Tal como en la industria automotriz, en la que la marca Renault, después del modelo 19, lanzó el recordado Renault 21, que no tuvo ni por asomo el éxito de ventas de su antecesor, parece que la industria del bicho a nivel mundial quiere repetir la historia, y hasta con nomenclatura de modelos idéntica. Las malas lenguas de las redes pronostican la nueva versión 21 del afamado bicho, que según dicen, vendrá equipado con nuevas funciones y mejoras, que lo van a volver no solo más letal, sino también más difícil de reconocer y detectar por sus síntomas, que van a ser iguales a todos los conocidos por cualquier tipo de afección humana. Desde un simple dolor de cabeza, náuseas, fiebre, dolor de cintura, reumatismo, disminución de la agudeza visual en mayores de 50 años, pie plano, gastritis, hipertensión, hiperactividad laboral y sobre todo cualquier tipo de expresión de disconformidad, contrae el sistema, ya sea en forma individual o masiva, que van a ser motivo de sospecha de contagio y posible y peligroso portador para el resto de la sociedad. Todo indicaría que estamos ante el negocio farmacológico mundial más grande de la historia, superando a los derivados de la oncología y la cardiología, y que curiosamente va a estar anclado en la prevención y no en el tratamiento. Pero esta vez, el ingrediente mágico, el miedo, no va a estar tan ligado a las consecuencias de la enfermedad en sí misma, sino a la consecuencia de no acatar las órdenes del sistema más siniestro, sádico y corrupto de la historia.